Tenemos otros hechos de la noche también, como lo ocurrido en la localidad de Suba con un video de cómo se están robando las motocicletas. Es un criminal que pasa inicialmente por las motos que están estacionadas frente a las viviendas, destruye la cerradura con la pesa y luego pasa con un casco y mire, a llevársela, pero oh oh, mire la sorpresa y lo que tienen que hacer los motociclistas, ponerle candado a la moto, mire, no pudo ser delincuente, así que déjela ahí señor que esa no es suya. La dejó, la pagó y se fue. Por favor tengan mucho cuidado y como se dice popularmente, no den papaya con estos criminales.